Hola a todos, soy MyCaptainX. Exploremos el último nivel de búsqueda del juego. Zoobania. Acción. Decidí dividir la búsqueda en dos vídeos, ya que Zoobania es un lugar de día, pero otro de noche. Ya lo verán. Zoobania. Zoobania no es otra cosa más que el zoológico de la época de Transilvania. En este momento están viendo las cuatro zonas en las que se divide este lugar. Debemos encontrar y activar los cuatro interruptores de la torre de reloj. Hay algo escrito en la torre. La verdadera cara de Zoho solo podrá ser vista de noche. Miren, encontramos a un azteca. Devolvámosle a su época. La manecilla del reloj apunta hacia el símbolo solar. Con cada interruptor que activemos, moveremos la manecilla del reloj hacia el símbolo lunar. Llama al timbre para entrar. Para ello, debemos golpear la campana con una zanahoria. Creí que era de esos timbres que hacen. Ja ja ja, ¿cómo crees? Ya viste que no. Como pueden ver, hay algunas piezas dentro de las jaulas de los monos. ¿Para qué rayos quieren estas piezas los monos? En fin. Los objetos que no puedan coger ahora, los podrán coger de noche. Parece que puede moverse. Esto se refiere al poste de madera con la flecha en la parte más alta. Noten que está apuntando hacia la entrada. Lo que hará el poste es abrir las rejas de la zona hacia donde apunta. Para moverlo, hay que pegarle con zanahorias. Las cuatro zonas son. La zona de las aves, la zona de los peces, la zona de los monos, y la zona de las plantas. Por cierto, mientras sea de día, no podremos llamar a nuestro amigo con el espejo mágico, en ninguna de las cuatro zonas. La zona de las aves, la zona de los monos, y la zona de los monos. La zona de las aves, la zona de los monos, y la zona de las aves, la zona de los monos. Taz se hizo mierda, pero recuperó la pieza. Créanme que es mejor recuperarla ahora, y no hasta que sea de noche. Se los juro. Estupendo. Ahora encuentra el resto. Este pajarito es inofensivo por ahora, y tiene una pieza de oro. Todo será lindo e inofensivo de día, pero recuerden que Zoobania no es lo que parece. Ya nos dijeron que su verdadera cara la da en noche. Carajo, a fuerzas tengo que darle de frente. Ya fuimos a la zona de las aves, vamos ahora a la zona de los peces. Tienes 10 segundos para pulsar el botón de la piscina y que vuelva a aparecer el botón del reloj. Muy bien, ya vamos a la mitad. Es hora de visitar a los monos. Aquí debemos empujar las jaulas de los monos hacia los interruptores. Al final, Taz debe pararse sobre el interruptor sobrante. Esto hará que el agua deje de salir de la fuente, y Box podrá usarla como entrada y salida hacia el interruptor. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 En esta parte hay otra máquina de chicles. Les mostraré que no es necesario tronar la burbuja de chicle, y volver a hacer otra. Con una sola burbuja de chicle se puede llegar hasta arriba. Cuando esté muy grande y aún hace con tronarse, parpadeará de rojo. Solo dejen de presionar el botón X unos instantes hasta que la burbuja de chicle reduzca su tamaño. Si la dejan encogerse demasiado, también amenazará con tronarse. Si esto pasa, comiencen a pulsar X otra vez. Ahí está la ficha jefe. Solo podremos recuperarla de noche. Verán que de noche, esta parte se convertirá en una salida secreta que nos regresará a la ciudad fantasma. Bien, sigamos. Bueno. Esta fue la cara falsa de Zoobania. Ya activamos todos los interruptores de la torre de reloj, y la manecilla ahora está apuntando hacia el símbolo lunar. ¿Cómo será la verdadera cara de Zoobania? ¿Podrán Vox y Taz sobrevivir en caso de que Zoobania sea peligrosa? La respuesta está en el siguiente vídeo. Dudas o comentarios, escriban. Espero que les haya gustado, nos vemos.